Limpieza del vehículo El vehículo siempre debe estar limpio y en buen estado. Así cuidarás la salud de tus ocupantes y darás una buena impresión. Para limpiar el exterior del vehículo, necesitas un trapo húmedo, uno seco, un cepillo y shampoo para vehículos. Sigue estos pasos. Moja el trapo húmedo en una cubeta con shampoo y pásalo por la superficie del vehículo. Sigue inmediatamente con el otro trapo. Humedece el cepillo de la escoba para lavar los neumáticos. Lava los utensilios cuando termines. Para limpiar los cristales, haz lo siguiente. Cierra las ventanas. Humedece un trapo en agua con jabón y frota las ventanas hasta remover toda la suciedad. Limpia con otro trapo húmedo sin jabón para quitar los restos de detergente. Seca las ventanas con hojas de periódico o con un trapo seco. Sigue los pasos anteriores para limpiar los cristales por dentro. Puedes encerar la carrocería para que se conserve limpia por más tiempo. El interior del vehículo debe encontrarse limpio y sin olores desagradables. El suelo debe estar libre de huellas o suciedad y seco. Las agarraderas y manijas no deben de estar pegajosas o sucias. Para limpiar el interior del vehículo, sigue estos pasos. Limpia el tablero y volante con un trapo seco. Limpia las manijas con un trapo húmedo hasta remover las huellas y la suciedad. Seca con otro trapo. Quita toda la suciedad y barre el suelo. Sacude o aspira los asientos y tapetes. Abre las ventanas para que se ventile. Recuerda que al finalizar tus operaciones, debes entregar el vehículo limpio y llenar el reporte correspondiente. Revisión del motor apagado En esta clase, identificarás el estado del vehículo antes de encender el motor y comenzar tu recorrido. Para ello, realiza una inspección visual del vehículo una vez por semana, antes de hacer un viaje largo o si detectas algún problema. Si notas que el vehículo estacionado está desbalanceado, es muy probable que un neumático no tenga la presión adecuada o esté averiado. Lleva el vehículo a un centro especializado para verificar la presión en los neumáticos. La presión adecuada es la recomendada por el fabricante. La encontrarás en el manual de uso y funcionamiento del vehículo. Revisa de manera habitual debajo de tu vehículo que no haya charcos o manchas de ningún tipo. Si los encuentras, visualiza el color del líquido para identificar la fuga. Puede ser combustible, aceite, refrigerante o líquido de frenos. Se debe tener especial cuidado si el vehículo derrama combustible o líquido de frenos. Verifica las condiciones de las mangueras de goma que van al radiador, al aire acondicionado y al motor. La goma debe ser flexible. Si tiene grietas, está dura o rota, deberás hacer que la cambien. Cuando cargues combustible, revisa que el indicador de nivel ubicado en el tablero cambie. Anota en tu bitácora los días que llenes el depósito de combustible y el monto. Así, llevarás un control del gasto. Si gastas más combustible o percibes un fuerte olor a este, ten cuidado, ya que podría tener impurezas o el depósito podría estar oxidado. Lleva el vehículo a revisión. Las correas de distribución deben tener cierta tensión. De otra manera, pueden ocasionar diversos problemas como mal funcionamiento del motor, carga deficiente del acumulador o bombeo insuficiente de refrigerante, provocando el sobrecalentamiento del motor. Si detectas fallos en algún componente eléctrico, se puede deber a una mala conexión o desconexión. Inspecciona visualmente que el cableado esté en buen estado. Si tiene fisuras o desgaste, se debe sustituir. También revisa las conexiones. No deben estar flojas ni quemadas. Para ubicar el acumulador, consulte el manual de propietario. Varía dependiendo el modelo de transporte. Con un trapo, limpia el acumulador. Después, con agua tibia y cepillo, remueve la corrosión. Desenrosca las tapas para revisar el nivel del electrolito. En caso de que tenga un nivel bajo, lleva tu vehículo con un especialista. Haz una lista con los componentes que revisaste, poniendo una marca que indique su buen estado o funcionamiento. Así, podrás prevenir accidentes y llevar un control del vehículo. En esta clase, aprenderás a revisar los niveles de refrigerante, aceite del motor, el líquido de frenos y su mantenimiento. Para verificar el nivel de refrigerante, haz lo siguiente. Localiza el contenedor del refrigerante. Abre la tapa del nivel de refrigerante cuando el motor está frío. En caso de tener el nivel bajo, llena hasta que el nivel supere ligeramente la marca superior ubicada en el depósito del refrigerante. Evita usar agua ya que dañarás tu automóvil. Al menos una vez por año, tendrás que reemplazar todo el refrigerante para eliminar residuos que pueden obstruir el circuito de refrigeración. Para comprobar el nivel de aceite del motor, haz lo siguiente. Con la varilla de medición del nivel, revisa que existe el nivel de aceite adecuado, verificando la marca indicadora. Para cambiar el aceite, pon en marcha el motor hasta que alcance su temperatura de funcionamiento. Apaga el motor y retira la tapa de llenado de aceite. Coloca un recipiente para almacenar el aceite y retira con cuidado el tapón de drenaje. Coloca el tapón como lo indica el fabricante. Llena con lubricante nuevo hasta el nivel indicado. Cambia el aceite cuando esté degradado o cuando lo especifique el fabricante. Para verificar el nivel adecuado del líquido de frenos, sigue estos pasos. Localiza su depósito. Limpia la parte superior del depósito con un trapo seco para evitar cualquier contaminación. Destapa el contenedor e inserta un trapo limpio de color blanco, verifica su color y, si es color oscuro, deberá llevar el vehículo a revisión. En caso de que sea color claro, revisa que el nivel se encuentre por arriba de la marca superior. De no ser así, rellena con líquido recomendado por el fabricante. Es necesario cambiar de líquido de frenos cada dos años. Si detectas alguna fuga, llévalo a reparación, ya que puede ocasionarte problemas como el sobrecalentamiento del motor. Realiza un mantenimiento preventivo. Revisa los niveles cada semana o antes de un viaje largo. Así, evitarás futuros daños en otros elementos del vehículo.